Por si acaso nuestro amor llegara a fallecer, por si lo daña el tiempo, nunca dejes de pensar, que te he querido, aunque se haya muerto. Por si no pasa el destino queda por alejarte, princesa, recuerda que lo mío fue amarte, esos momentos de estelura, toda la pasión de esas noches de locura, por si no falta la rutina, por si el cajillo que hicimos se arruina, por si acaso nuestro amor viene a rondar nuestra vida, y terminamos como a la perdida. Recuerda que la luna fue contigo de lo nuestro, que si se acaba esto fue por un ser nuestro, que se llevaron nuestro amor y lo mataron, son cosas mías, eso soy yo imaginando por ti. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más, ese momento no vendrá. No sé que digo, no, será que temo yo, que tú me llegues a faltar, tal vez lo digo, por si acaso tú te vas. Oh, 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 oh. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más, ese momento no vendrá. No sé que nunca pasará, no sé que nunca pasará, no sé que digo, no, será que temo yo, que tú me llegues a faltar, tal vez lo digo, por si acaso tú te vas. Oh, 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 oh. No vuelan los pedazos, con todo, manos, pies y brazos, Bateando curvas y retrasos, por si acaso, las gracias le doy a Dios, por si acaso, y también a Johnny Perez, por si acaso, y Ben Joy, The Game of Music, por si acaso, por en mí que ellos creen, por si acaso, a mis panas Duos Playmore, por si acaso, Rafi Merente y Master Chris, por si acaso, por su talento increíble, por si acaso, y haber confiado ellos en mí, por si acaso, aquí me tienen de pie, por si acaso, dispuesto para el combate, por si acaso, yo soy Manolo Lescano, por si acaso, me llaman el cuarto bate, por si acaso, con esta cica le dimos un nocao, por si acaso, Manolo Lescano va, el cuarto bate con el presidente, Master Chris, la Fimerende, Diamond Music, por si acaso, rumba a pesar, por si acaso, Saojo Dorincán, por si acaso, el cuarto bate con el presidente, por si acaso, y perdonado Lescano, por si acaso, J.P.R.S., por si acaso, Diamond Music, por si acaso, un bocado seguro, por si acaso, 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 Gracias por ver el video.